El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Brasil vs Croacia que corresponde a esta fase de grupo del mundial de futsal 2024 así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y el país de España y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos será transmitido por Foxx2 como también por la aplicación de Telemundo en España será transmitido gratuitamente a través de FIFA Plus en Canadá será transmitido por TSN Plus en México será transmitido por TUDN como también por la aplicación de Beats en Brasil será transmitido por Sport TV y en el país de Panamá como también de Guatemala será transmitido por Tivo Sport así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!